¿Qué es la identificación? En el caso justamente de las personas fallecidas es todavía más delicado. Los médicos forenses son muy cuidadosos de que tengan pruebas científicas a partir de la comprobación de huellas dactilares o de algún otro elemento que nos permita plenamente corroborar la identidad de cada una de las personas. Entonces, hubiera sido muy riesgoso empezar a avisar a las familias sin tener peor conocimiento de que se trata de la misma persona. En este caso estamos en el proceso de contactar a las familias, de ofrecerles ayuda para poder repatriar los restos y coordinar cualquier otra asistencia, cualquier otra necesidad que tengan. Estamos trabajando como siempre lo hacemos bajo la coordinación de la Cancillería y muy de la mano con nuestras delegaciones en todos los estados de la República y con la Dirección de Protección a los mexicanos en la exterior de la Cancillería. Cónsul, ¿el gobierno mexicano va a financiar la repatriación de los cuerpos de las personas fallecidas de origen mexicano? Así es, nosotros estamos ofreciendo la ayuda completa, pero te quiero señalar que en este caso, por supuesto que los gobiernos de los estados están muy deseosos también de ayudar y de colaborar ya sea para transportar a las familias si quieren ver a los sobrevivientes o para ayudarles a conseguir vidas humanitarias o también para contribuir con los gastos de repatriación de los restos. Entonces, esta labor se está haciendo desde la Cancillería en coordinación con la Dirección de Protección a los mexicanos en el exterior para ver todas estas autoridades que quieren participar y que quieren ayudar a sus paisanos que lo puedan hacer. ¿De dónde provenían los mexicanos que fueron víctimas de esto que pudo ser todavía una peor tragedia? Hasta este momento tenemos indicios de que hay 10 personas que eran residentes u originarios del estado de Aguascalientes. El resto que hemos identificado viene de Veracruz, de Zacatecas, Oaxaca, Michoacán, San Luis Potosí, Jalisco, Nayarit, el estado de México, Coahuila, Nuevo León y Ciudad de México. ¿El resto son de origen centroamericano, principalmente de Guatemala? Las autoridades guatemaltecas han declarado efectivamente que hay tres personas de origen guatemalteco. Gracias. Gracias.